La vida es desigual Tienes que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar No hay que llorar La vida es un carnaval Y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tienes que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que anda tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar No hay que llorar